Deportes, patrocinado por Station Casinos de CN Sports. Descarga la aplicación hoy. Los atléticos de Oakland podrían jugar partidos de temporada regular en Las Vegas antes de reubicarse a su nuevo parque de pelota en el Strip en el 2028. El presidente de la franquicia, Dave Cabal, dijo que el equipo planea jugar partidos de temporada regular en el Las Vegas Ballpark de Summerlin, asegurando que podrían disputar una serie o dos, lo que significaría que podrían disputar hasta 10 juegos por temporada en el sur de Nevada antes de que se abran las puertas de su nuevo estadio que tendrá un costo de 1.500 millones de dólares.